Se vende mi alma, pues llámame En este mundo frío que hoy atropecé Cayendo en los brazos de Lucifer Aseñalando todo, todo, pues en ver Camino si aplaudo, no me hicieron ver Ni modo, yo aquí sigo y aquí llevaré Contando y cantando, así la viviré Mi alma ya concentra, no sé Cómo fue ella, ni sé el humo pa' afuera Si dolió, me mató, ya no te consuela Mi vida ya es mejor, y mi vida no quería Demoró mucha tos conmigo, si es guerra Empezó un paso y los bros nos midan Líos con frío, el diablo me mira Rituales, 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 rituales A ratos se te va a ver, lo aparente es algo que no es Caliente el barrio y mira por qué Moros que no tenían con qué Y otro su padre faltaba también También en el barrio buscando camino En el barrio buscando camino, siguiendo los pasos marcados Que ya me han dejado lleno de humo Y ya me elevado y no lo he alcanzado Pero ya los pasos se han demostrado Que son del diablo, lumbrando y pisando Los pasos salientes, se siente tembito Y vente un arte del mundo y no del corriente Voz de fuego, se escupa y caliente Ocupas con suelo, me llamas en caliente Se vende mi alma, pues llámame En este mundo feo que hoy atropecé Cayendo en los brazos de Lucifer Aseñalando todo, todo, pérdeme Caminos y aplaudos, no me hicieron ver Ni modo, yo aquí sigo y aquí llevaré Contando y cantando así la viviré Mi alma ya concentra, no sé